Hola que tal bienvenidos, un domingo más a Marlea Makeup hoy vamos con los favoritos de julio voy a mostraros productos de cosmética, de maquillaje y también hablaros de momentos especiales del mes, ya sabéis que yo siempre lo hago bastante variado me veis así con el pelo recogido porque hace un calor que os queréis morir, pero nosotros y nosotras, vamos a lo que vamos y vamos a comenzar. En primer lugar voy a mostraros los productos de cosmética y voy a empezar por uno que me hizo bastante ilusión recibir y es que mi amiga Emel, ya sabéis del blog Miss Pulcatos que es maravillosa y la tenéis que seguir sí o sí o sí se fue a Japón y me trajo el Perfect Whip que es de esta marca, yo creo que es como la segunda marca de Shiseido o una cosa así yo ya lo había probado anteriormente hace algunos años, de hecho tenéis un post en el blog de... la verdad es que no sé de cuándo exactamente. Es un producto que al mezclarlo con el agua se transforma como en una especie de mousse que hace muy agradable la aplicación y también deja la piel súper limpita y muy muy bien a mí me gusta mucho y bueno me hizo mucha ilusión se nota que Emel me conoce y además se me estaba terminando los geles limpiadores que tenía así que me vino de perlas, lo he estado utilizando desde que me lo he dicho prácticamente todos, todos los días y que bueno, que os lo destaco mucho que me gusta muchísimo. Y otro producto que he utilizado prácticamente todo el mes de julio ha sido el contorno de ojos Tensei de EndoCare son muestrecitas, vale, como habéis visto pero en Castro Farmacias cuando hice un pedido me enviaron cuatro o algo así con lo que tengo prácticamente el producto entero y la verdad que me gusta un montón pone que es contorno de ojos iluminador yo lo que me fijo normalmente es que me mantenga la zona hidratada porque ya sabéis que tiendo a la deshidratación en esta zona que se me pelea, que se me irrite y la verdad que me está funcionando muy muy bien tengo muchas ganas de probar el Celash de esta misma firma y bueno, espero hacerlo próximamente pero la verdad que este es un gran sustituto al contorno de ojos Wayne Elixir de Pivita que también lo sigo utilizando lo único que como me llegó este digo pues nada, vamos a ver qué tal funciona pero que le he dado mucho mucho uso este mes para finalizar con los productos de cosmética algo que me ha salvado la vida en julio y de verdad es que estos calores son mortales y es que, otoño ven ya por favor ha sido el gel refrescante revitalizante de pies y piernas de Deli Plus yo tenía antes el formato que iba en tubito pero desde hace ya bastante bastante tiempo viene este en botella que son 300 mililitros la verdad que me gusta mucho más porque la aplicación es muy cómoda muy muy cómoda me refresca mucho tenéis también un puesto en el blog de hace un millón de años de cuando era el otro formato y sé que los ingredientes no son los mejores porque por ejemplo contiene alcohol de nato como segundo y es lo que te hace un poco esa sensación de frescor y tal pero bueno, a mí funciona bien no busco más y esto unido al ventilador del techo una maravilla en cuanto a maquillaje mínima expresión ya os lo comenté creo el mes pasado porque es que se te derrite todo no, la verdad es que no dan ganas de maquillarse para nada y bueno, voy a destacaros una sombra que es la Danae de la colección Goldas de Nabla que es que me tiene totalmente enamorada la llevo aplicada ahora mismo deja como ese brillito ese glitter pero no he utilizado nada como base la verdad que si utilizamos otro tipo de sombras en crema hacemos que esta se adhiera mucho mejor y que destaque mucho más si ponemos diferentes tonalidades debajo pero bueno a mí me gusta es preciosísima es un tono así como dorado marrón me gusta mucho, mucho, mucho y que os la tengo que destacar porque porque bueno la he utilizado un montón este mes pero tanto esta como el resto de la colección sabéis que son tonos muy, muy verenigos y os destaco también este labial que ya lo nombré en otro vídeo de favoritos y es el In The Flesh de la línea Mega Last Lipstick o algo así creo que se llama The Wet n Wild es un tono rosa amarronado como veis perfecto para cualquier look si nos destacamos muchísimo los ojos si nos hacemos un make up no make up para cualquier cosita dura muchísimo creo que vale menos de 3 euros o sea es un precio ridículo y la verdad que de esta línea tengo varios me gustan un montón y este en concreto le da un tute que no veáis prácticamente todos los días de julio lo he llevado lo llevo en el bolso y es el que tengo así como comodín y que es recomendadísimo 100% y vamos a pasar ahora a los momentos especiales del mes voy a ir un poco en orden cronológico y os voy a destacar 3 porque el mes de julio la verdad que ha sido bastante bastante intenso y en primer lugar os he de hablar sí o sí de la Masterclass Prodenics a la que me invitaron donde Adrián Rooks nos hizo un look muy glow muy loco al tope de iluminador que me encantó me gustó muchísimo no solo el estar ahí en la clase sino el ver otra vez a compañeras a amigas me lo pasé súper bien muy 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 bien y bueno os lo transmití todo por stories y por Snapchat y ahí pudisteis ver todo para repetir la verdad que sí en segundo lugar aunque ahora no se aprecie mi cambio de look obviamente he de destacar mi cambio de look de melenasa máxima a pues look de adolescente porque todo el mundo me ha dicho que me rejuvenece mucho lo que es llevar el repero un poquito más corto además con esas mechas le he dado bastante luz y a mí me gusta mucho el resultado como son mechas así rubitas quiero comprarme el shampoo dadio de lash que es el morado para ir matizando el tono para que no me tire a ese amarillo feo que a veces pasa con las mechas pero lo que es el cambio de look yo estoy encantadísima me lo realicé en la peluquería Ledam voy a dejaros por aquí arriba una etiqueta y en la cajita de información también lo que fue el vídeo del cambio de look porque lo tenéis grabado no sé si lo habéis visto pero la verdad es que nos lo pasamos muy bien Natalia y yo fue muy divertido y vamos como no iba a destacar esto lo tengo que destacar sí o sí y para terminar no puedo dejar escapar el mes de julio sin nombraros nuestro viaje a Londres ya sabéis que yo fui en noviembre con mi amigo Luis y ya había ido hace como unos 8 años con unas amigas un fin de semana pero esta vez fui con mi chico y fue un viaje un tanto diferente porque visitamos cosas turísticas obviamente porque él no había ido nunca pero también estuvimos en familia de hecho uno de los días dimos una vueltecita por el pueblo donde viven ellos y subimos mucho de relax pero la verdad es que como viven tan lejos no nos solemos ver muy a menudo igual nos vemos una o dos veces al año y hay que aprovechar también en cuanto a temperaturas mucho mejor que aquí dormí con nórdico con eso os lo digo todo yo fui muy alegre con mi pijama de verano pantaloncito corto y tal una chaqueta vaquera y la verdad es que me tuvo que dejar mi cuñada un pijama largo y un día una cazadora porque hacía bastante bastante fresquito pero oye que yo prefiero el frío porque tú te pones mil capas y ya no tienes frío pero aquí ahora te mueres de calor te quitas toda la ropa ya no te puedes quitar más que lo pasamos muy 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 bien fuimos a las ya sabéis que es visita obligada os lo comenté en el vídeo de la semana pasada y bueno que hicimos muchas cosas y que os recomiendo ir a Londres tenéis también un post en el blog de cuando fui con Luis de que hacer cinco días en Londres por si vais estas vacaciones o próximamente la verdad que creo que es bastante útil y bueno que me ha encantado que me quedan pocos días de vacaciones ya el martes vuelvo al trabajo y volveremos con la cabeza bien alta y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os hayan gustado mis favoritos de julio como siempre comentadme por aquí abajo cuáles han sido los vuestros que espero que estéis muy bien como he dicho me quedan nada de vacaciones nada y menos pero volveremos a tope al trabajo que si estáis de vacaciones vosotros os las vais a pillar ahora que disfrutéis que si no mucho ánimo que me podéis seguir por todas las redes sociales sobre todo Snapchat e Instagram ahora en Stories estoy un poquito más activa podéis suscribiros al canal aquí abajo si os apetece ver más contenido aquí en Marlea Makeup y que nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau